En este vídeo te vamos a enseñar cómo copiar, cortar y pegar textos. Copiar. Puedes copiar la información que quieras, solamente debes de seleccionar el texto que desees. Clicar sobre el botón derecho del ratón y seleccionar copiar. Cortar. Esta función únicamente la puedes realizar en un documento, no en internet como tal. Para ello sigue el mismo proceso que para copiar, pero esta vez selecciona cortar. En este caso la información desaparecerá del documento original. Pegar. Esta función se utiliza seguida de las dos anteriores para así poder pegar, como su nombre indica, en el lugar que desees la información que hayas copiado o cortado.